A continuación, en este video, les voy a describir cómo hacer la tarea de la simulación de la síntesis de insílico de las proteínas utilizando recursos de la bioinformática. Vamos desde el principio a Google para que sepan cómo hacer esto. Bien, aquí en Google vamos a teclear estas cuatro letras NCBI, que es el Centro Nacional de la Información de la Biotecnología. Vamos a entrar a su enlace y aquí adentro vamos a buscar precisamente en todos estos recursos que nos proporciona este centro nacional a los nucleótidos. Esta secuencia de nucleótidos, vamos a buscar el gen de una proteína. En este caso yo voy a trabajar el ejercicio con caseína y hay que escribir el nombre de la proteína en inglés. Le damos buscar y en esta búsqueda me va a arrojar pues diferentes ejemplos de organismos. Aquí están todas las especies vivas que pueden tener esta proteína, la caseína. Entonces aquí yo voy a tomar para el ejemplo esta, por ejemplo, esta de camello, que es una secuencia de RNA mensajero. Dice aquí que es una parte, es una caseína alfa S2. Entonces las proteínas pueden tener varios subunidades y es posible que esta sea una subunidad. Entonces vamos a buscar aquí, esta es la ficha técnica y vamos a buscar para acá abajo el origen. Acá está. Y acá tenemos el primer producto del trabajo, la secuencia de nucleótidos. Y ustedes pueden reconocer estas letras que son los nucleótidos del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y podemos saber que es del ADN porque se acuerda que el ADN tiene timina, citosina, guanina, adenina. No contiene uracilo. Si hubiera uracilo diría que es del ARN. Pero este es del ADN. Lo copio y tienen preparado pues su archivo en Word para que vayan agregando los productos de trabajo de acuerdo a las indicaciones que se dan en la actividad. Yo aquí nada más me la voy a hacer todavía como un ejercicio rapidito. Voy a tratar de hacerlo rápido. Digo para que me alcance el tiempo de este video. Y ahora lo que voy a hacer es voy a hacer la traducción. Este proceso de acuérdense que hay una transcripción, luego una traducción. Pero aquí con recursos de la bioinformática, como es el caso del XPASY. El XPASY me permite tener varias aplicaciones. Entonces le voy a decir XPASY. Y cuando estoy aquí en el XPASY, antes de entrar a la página principal, de aquí voy a valerme para obtener esta aplicación o software, que es el Translate, que me va a permitir poner aquí esa secuencia de nucleótidos del ADN. Le elijo esta primera opción y le digo que me haga la traducción como si yo fuera el ribosoma. Entonces vamos a simular que somos los ribosomas. Y acá entonces me está dando cuadros de lectura. Y esto créanme que antes lo hacíamos manualmente. Íbamos de tres en tres haciendo divisiones de codones. Los codones que son tres, el triplete. Buscando cuál es el codón iniciador para metionina. Entonces era un trabajo manual muy detallado. Y entonces ahora lo hacen un clic, clic. Lo hacen estas aplicaciones, estos software. Ahora, de los cuadros de lectura, ¿cuál es la secuencia de aminoácidos? Porque estos ahora son los aminoácidos. ¿Cuál voy a elegir? Estos que están en rosa. Me voy a fijar los que están en rosa. Entonces voy a elegir aquel que esté más largo. ¿Sí? Y entonces este es el más largo. Acuérdense que hay un triplete o codón iniciador que es metionina. Entonces elijo este. Y este, aquí está. Hay otros codones que son de terminación. Y aquí me lo dicen, me lo marcan como stop. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar esta secuencia, la más larga. Y la voy a copiar también en, acá en mi archivo de Word. ¿Sí? Entonces esta es la secuencia más larga porque ahorita la voy a utilizar. Aquí la voy a dejar. Ahora bien, esta secuencia que tengo aquí la voy a tener que editar un poco. Este, porque necesito quitarle la ET a metionina porque voy a ir a, a este, a calcular los parámetros físicos y químicos. Y si le dejo la ET me los va a tomar como símbolos de otros aminoácidos que tienen la letra E y la letra T. Entonces me los va a contabilizar y me va a sumar sus pesos moleculares si no queremos eso. Entonces ahora que lo edité, lo voy a volver a copiar y voy a ir a buscar ahora, este, otra vez en el expasi, me voy a ir otra vez. Y me voy a ir al protparam que es una herramienta que me va a calcular parámetros. Entonces simplemente pego dentro de este cuadro los aminoácidos y ahí tengo la secuencia de aminoácidos. Y le digo que me haga cálculo de sus parámetros y qué parámetros me da. Número de aminoácidos, peso molecular, punto isoeléctrico. Me dice qué aminoácidos tiene y cuánto tiene de cada aminoácido. Y me da otras propiedades por acá, ¿no? Fórmula molecular, coeficientes de extinción. Entonces ustedes con esta información organizen lo que les está pidiendo las indicaciones de la actividad, ¿no? Ya saben que cómo encontrarlas, que es lo que les estoy mostrando. Cómo encontrarlas, ya cómo organizarlas vienen en la actividad. Bueno, lo siguiente va a ser entonces ahora, este, obtener la forma de un péptido. Un péptido es una fracción de una proteína, es algo más pequeño. Hay dipéptidos, tripéptidos, hay péptidos de 10 aminoácidos. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, esta segunda secuencia de 10. Ustedes pueden tomar la secuencia de 10 que quieran. Lo que queremos es ver precisamente, este, en la herramienta. Y entonces esta herramienta, estábamos viendo que ya no está en el Dexpa, sí. Es esta herramienta del PepDraw. Entonces váyanse directamente a PepDraw y elijan esta del PepDraw de la Universidad de Tulane. Y aquí en este cuadro pegan, sí, esa secuencia de 10. Le dicen que les dibuje el péptido. Y además de dibujarle el péptido que está aquí abajo, les está dando las propiedades del péptido. La secuencia, longitud, la masa, el punto isoeléctrico, la carga neta, la hidrofobicidad, el coeficiente de extinción. Y entonces esto está muy padre. Aquí podemos ver el amino terminal, carboxilo terminal. Y podemos ver los enlaces peptídicos, donde termina un aminoácido, donde empieza el otro. Entonces aquí están los enlaces peptídicos entre carbonilo y grupo amino. Y aquí podemos ver los grupos R de los aminoácidos. Entonces fíjense cómo hay estos aminoácidos con anillos. Este no es aromático, pero sí tiene anillos. Este que es azufrado, este que tiene carga eléctrica negativa, este también. Este tiene carga eléctrica positiva. Está muy largo, posiblemente sea la lisina. Este que solamente es cadena hidrocarbonada. Entonces voy tratando de interpretar las propiedades estructurales de este péptido. Entonces lo que hago es copiar imagen, por ejemplo, y parte de, pues lo voy a poner acá. Sí, se puede copiar muy bien. Y entonces, bueno, aquí donde se vaya a copiar, ustedes lo copian bien. Y ahí lo van acomodando en su tarea. Bien, entonces este, ¿qué es lo que llevamos aquí? Aquí secuencia de aminoácidos, secuencia de, de esto, de este péptido. Y bueno, finalmente vamos a buscar la estructura en 3D. Y en este caso es este expasi que vamos a ver si está por aquí, que se llama. Voy a entrar al expasi. Voy a ver si es el Swiss Model. Acá está el Swiss Model. Vamos a ver si es este, a ver si nos da el Swiss Model. Entonces parece que también ya cabió la interfaz y me está diciendo que me vaya por aquí. Me voy a este sitio y me voy aquí donde dice Start Modeling, aquí. Y aquí estamos. Necesitamos esto. Y entonces aquí lo que voy a hacer es pegar la secuencia de aminoácidos. Vamos a traernos la secuencia de aminoácidos, que son estos que están aquí. Se copiaron aquí. Y entonces le voy a dar copiar. Esperemos que sí funcione. Y ahí está. En cuanto hace esto, ya nos está validando. Y esto es lo que va a hacer. Ahora lo que van a hacer ustedes aquí es ponerle un título al proyecto. Yo le voy a poner caseína. Y poner su correo electrónico es muy importante. Porque va a buscar en distintos repositorios de estructuras ya representadas en tercera dimensión. Y entonces puede tardar minutos o puede tardar horas. Eso sí les digo. Entonces es muy importante que le demos su tiempo. Yo lo voy a dejar buscando y vamos a ver en qué tanto tiempo me regresa. Entonces aquí se va a ver la estructura en tercera dimensión de la proteína. Voy a esperar un ratito a ver qué ocurre. Ahorita regreso. Pues miren, les muestro en mi correo que mientras estaba esperando la estructura en 3D de la caseína, me llegó este correo. Y posiblemente aquí pueda tener acceso a la estructura 3D. Y miren, aquí está. Es lo que les decía. Me llegó en pocos minutos. Entonces esta es la estructura. Ahora estoy con el mouse. Y ustedes pueden cambiar, hacerla más grande, más chiquita. Con el mouse, con el botón izquierdo del mouse pueden hacer que se mueva. Este es un fragmento. Debe ser una subunidad de la proteína porque está muy chiquita. Y me está mostrando, bueno, que está en alfa hélice. Y aquí pueden ustedes jugar con estos botones y decirles cómo quisieran verla a la proteína. Como tubos, como trazos, dice, como bolas y palos. Miren, ahí se ven. Pueden jugar y pueden ver. Pueden hacerla grande. Miren, se pueden acercar a ver la estructura de la proteína. Ahí están los aminoácidos. Y bueno, aquí hay diferentes formas de, aquí están las bolas de estas proteínas. Hay diferentes formas de verla. La que ustedes gusten, esa es la que pueden dejar. Entonces, pónganse a jugar con ellas, a disfrutar de estas herramientas de la bioinformática. Y acá, bueno, pues le pueden tomar la foto y le pueden cambiar el fondo si quieren. No sé si acá a ustedes le pican como ustedes gusten. Pero esto es lo que hay que tomar. Acá está. La pueden tomar de aquí. Y puedo también copiar la imagen y me la voy a llevar luego acá a la página donde la vayan a agregar. Por aquí voy a agregar la imagen. Ya le ponen ustedes el texto que le quieran poner. Acá ya no se puede mover. Ya se pone fija. Bueno, pues con esto, espero que disfruten. Fíjense todos estos herramientas de la bioinformática. Y repasemos. Estuvimos acá en el NSBI en nucleótidos. Y pudimos tener la secuencia de nucleótidos, el gen. Pudimos entrar al expasi y trabajar con el translate para obtener la secuencia de aminoácidos. Siempre me preguntan, ¿y cuál elijo? La más larga. Siempre les digo, la más larga. Esa elijan. Y la otra es que pudimos obtener las propiedades físicas y químicas de la proteína. La pudimos ver en un fragmento de péptido, en el PEPDRAW. ¿Sí? Y pudimos también en el SWIFT MODEL, bueno, pues entrar acá a donde está esta parte que trabaja el SWIFT MODEL, los modelados. Y le pedimos que nos mandara esta que es la tercera dimensión. Hay unas proteínas que se ven bien padres. Bueno, ahí los dejo para que ustedes disfruten de esta tarea y sigan las indicaciones. Ya estamos a sus órdenes para las asesorías con su maestro facilitador. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!